Bueno, continuamos con entrevistas, ahora el tema es la política, está con nosotros el presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Baltasar Zamudio. Gracias por estar aquí, Baltasar. Al contrario, gracias, un placer siempre estar contigo, Arnoldo, gracias a Zona Francán. Oye, pues ya inminentes los temas electorales, digo, ya surgieron, ya están ahí, todavía no empiezan las campañas y vemos demasiado ruido. El PRD todavía no tan presente, esta vez, no sé si sea una buena noticia, pero tu selección de candidatos no ha levantado mucho polvo. ¿Cómo va el PRD en los municipios y en los distritos? Bueno, tenemos que reconocer, en algún sentido, a nosotros se nos dilató demasiado el proceso interno, derivado de la necesidad de la renovación de dirigencias en el ámbito nacional, estatal y municipal, que terminamos prácticamente hasta el mes de diciembre del año pasado. Y conforme a la convocatoria nuestra, el que aprobó el Consejo Estatal del Partido de Guanajuato, del 2 al 6 de febrero fue el periodo de registro de aspirantes a candidaturas, tanto ayuntamientos como diputaciones locales. Entonces, apenas el viernes de la semana pasada, concluyó el periodo. En este momento, la Comisión Nacional Electoral, porque incluso ni siquiera el Comité Ejecutivo Estatal tiene el control del proceso, sino es la Comisión Nacional Electoral. En ese sentido, la Comisión Nacional Electoral se constituyó en el Estado, recibió todos los registros con toda la documentación al caso y están ahorita en el periodo de validación de los expedientes. Estamos viendo un movimiento de regreso al centralismo en todos los partidos políticos, en el PAN decidió el Comité Nacional, en el PRI también, allá se escogieron los pedazos y ustedes también. No, acá no hay decisión del Nacional. Acá el Nacional supervisa, revisa, vigila el procedimiento, pero quien determina es el Consejo Estatal, es quien será la autoridad que elija a los candidatos. El tema que está sobre el tapete de cuidar que los candidatos no tengan antecedentes riesgosos, antecedentes vinculados a la delincuencia, a este tipo de cosas, ¿cómo lo están cuidando? Mira, primero, un elemento que me parece que ningún otro partido lo tomó, nosotros exigimos en el momento de registro la declaración patrimonial de todos y cada uno de los aspirantes, desde candidato a la presidencia municipal, síndicos y regidores. Todos llevaron ante la Comisión Nacional Electoral una declaración patrimonial. Obviamente, por la circunstancia y el caso, la Comisión Nacional Electoral recoge la declaración patrimonial, la lleva a su archivo y le expide una constancia al candidato o candidata, en el sentido de que ya rindió su declaración patrimonial. Ese es un primer momento. Un segundo momento es el asunto de la entrega de las constancias de no antecedentes penales. Que esas se consiguen, esas no se le negan a nadie. Que de alguna manera, bueno, también, aunque no es un requisito, también es necesario para efecto de demostrar que no hay un proceso pendiente en contra de la persona, que es la parte formal. Y en el caso de algún señalamiento, la dirigencia nacional ha sido enfática en el tema. Incluso en el momento en que llegaron a registrarse como candidatos, firmaron un documento en donde se comprometen al protocolo emitido por el Consejo Nacional en materia de seguridad y transparencia. Que esto implica, en el caso o en el supuesto de que haya un señalamiento, tendrá que sujetarse a un procedimiento y tendrá que haber una revisión ante las instancias de procuración y seguridad en el ámbito nacional y en el ámbito local. Cosa que no hacían antes, eso surgió a partir de las situaciones actuales después de Iguala. Así es. Nombres de candidatos, ya tenemos algunos, ya se pueden conocer. Bueno, hay… Guillermo Romo, que es el que más ruido ha hecho. Es el único contendiente por León. ¿Cómo va a ser en el resto del corredor? En el caso de León, te soy sincero, no tengo a la mano los nombres completos de todos los precandidatos. En el caso de León hay dos aspirantes que se registraron. Está efectivamente hoy diputado Ricardo… Guillermo Romo. Guillermo Romo. Diputado independiente. Así es. Y está Martina, una abogada, Martina Morales, que también es aspirante a la presidencia municipal. Pero no habrá elección. No habrá elección. Para ello, bueno, la misma convocatoria estableció que los días 20 y 21 sesionará y en consejo estatal electivo determinará quién es el candidato. Municipios que gobiernan, recuerdo, Moroleón. Moroleón, así es. Está el caso de Moroleón, de Cuerámaro y de Guanímaro, donde somos actualmente gobierno, y que en los tres me parece que hay procesos desatados donde hay condiciones interesantes para refrendar. El caso de Moroleón y de Cuerámaro, que son registros únicos por consenso allí en los municipios. El caso de Guanímaro, que hay dos planillas que pretenden la candidatura y que, bueno, habrá que revisar la posibilidad de consensar. En Jichú una mujer, ¿no? Me parecía que era la primera vez que había una candidata mujer. Así es. En Jichú va una candidata mujer. Creo que hay cuestiones interesantes que se han venido dando. En total llegaron aproximadamente 62 registros. Reitero, esta cifra y este dato es sin la validación de la Comisión Nacional Electoral. La Comisión Nacional tendrá que revisar si efectivamente todas las planillas y todos los candidatos cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria y a partir de ahí emitir la validación. O sea, en varios municipios tienes más de un aspirante. Son en total 62 registros de 39 municipios. Esto es, en siete municipios no llegaron registros. No obsta para que el Comité Ejecutivo Estatal en su momento haga los registros. Consideramos que vamos a tener registros en los 46 municipios. Oye, Balsari, ¿qué objetivo se plantea el PRD en esta elección? ¿Es tu primera elección como dirigente? Así es. ¿Ocurre después de una seria crisis en imagen del partido a nivel nacional? ¿Ocurre después del Pacto por México también, que al principio trajo buenos dividendos, pero que ahora parece que no los va a dejar tanto o los va a capitalizar más el PRI que ustedes? ¿Cómo ven la perspectiva en Guanajuato porcentajes de votación conforme a la historia, en elecciones intermedias? ¿Qué sería un éxito y qué podría ser un fracaso para el PRD? Mira, me parece que es fundamental el mandar candidaturas de personas transparentes, de personas que tengan una visión y una idea clara de contribuir a la mejora de calidad de vida de los guanajuatenses, en primera instancia. Y creo que ese es el reto que se tiene al interior del Consejo Estatal en la toma de decisión de quienes abanderarán el partido en la contienda. Y adicionalmente, bueno, pues un planteamiento también muy claro, muy concreto, tanto en materia de desarrollo social, en materia de desarrollo económico, en donde se muestre a un PRD que tiene la capacidad y las ganas de gobernar y de contribuir. ¿Les pega la crisis nacional? Yo creo que es innegable el tema de la crisis… ¿No a la hora de elegir a un alcalde la gente de Jesús o de lado? ¿Tú cómo sientes? Yo creo que es innegable el tema de que la crisis por la cual estamos atravesando y que hemos reconocido nosotros en el ámbito nacional. No solamente pega a PRD, me parece que es un tema mayor. Sin duda, lo he comentado yo en esos términos, creo que quienes hoy vivimos en este país no habíamos vivido una crisis tan severa como la que estamos atravesando. Una crisis en donde las instituciones públicas se están cimbrando, donde tanto el Estado como partidos políticos y demás entes que nos hemos dado para efecto de contribuir a la paz, a la estabilidad pública, se están cimbrando. Y que cada día hay un alejamiento de la ciudadanía más hacia la clase política, hacia los partidos políticos y hacia el gobierno. Y me parece que el reto fundamental es contribuir hacia ahí. Deja, me preguntan, el caso de León es emblemático, la mayor ciudad del Estado. Ustedes han llegado a meter regidores al cabildo, han tenido candidatos que han pesado en el debate, aunque a veces no tanto en el resultado electoral. Guillermo Romo viene del Partido Revolucionario Institucional, sin una gran trayectoria en él. Ha sido un diputado que se ha subido a la tribuna del Congreso a defender al gobernador Márquez. Ha establecido pactos que están evidentes ahí, como el tema de la tauromaquia, cambio de algún voto. ¿Es ese un perfil que al PRD le conviene? ¿Lo están viendo como una cuestión emblemática solamente por sacar algunos votos? Mira, yo creo que es un tema que tendrá que valorar en el contexto del Consejo Estatal. Le entero, a mí no me compete ni encartar ni descartar. En calidad de dirigente estatal, simplemente la postura nuestra es, en su momento, llevar los elementos objetivos necesarios para que el Consejo Estatal valore y tome la decisión del caso. Una vez tomada la decisión, bueno, pues en ese sentido asumiremos. ¿No te lavas un poco las manos? O sea, tú, usted, digo, déjame plantearlo así. ¿Por qué gustaría que se te recordara tu paso por la dirigencia del PRD? Si Romo se convierte en un protagonista de la contienda, no precisamente por cosas buenas, sino por cosas anecdóticas, ¿no te afecta? Mira, yo creo que no sería el caso. Sin embargo, reitero, me parece que habrá que esperar la determinación del Consejo Estatal y no me lavo las manos. Sin duda, me va a tocar asumir la responsabilidad de lo que determine el Consejo Estatal y en ese sentido lo asumiremos sin problema. Otra pregunta que también es un tema polémico es esta actitud que han mantenido los diputados del PRD en el Congreso del Estado. ¿No está en este momento el PRD necesitado de volver a definir su perfil, de fortalecer su imagen del Partido de Izquierda como para mantener alianzas legislativas con el PAN, a veces en defensa de casos muy dudosos, como es Proyecto Escudo o cosas de este tipo? Bueno, yo creo que tal vez hay algunos temas en donde ha habido cierta polémica o circunstancias. Creo que no ha sido del todo en ese tenor. Sin embargo, reconozco que nos hace falta mucho y reconozco, creo que el trabajo medular de esta dirigencia estatal es sí ir al proceso constitucional lo mejor, en las mejores condiciones posibles, ir a la conquista de espacios públicos sin duda, innegable, tratar de tener la mejor estructura político-electoral en el marco del proceso del 2015, pero también a la postra, que tiene que ver con el tema de… No todo es junio del 2015. Así es. Creo que el tema es más allá y creo que tenemos que levantar la mira, porque creo que la pretensión es la construcción de un partido político serio, confiable, a la ciudadanía guanajuatense. Yo lo he dicho que en ocasiones se ha advertido de que la izquierda no ha logrado permear en Guanajuato por la razón de que es un Estado conservador. Creo que es mentira. Creo que es una forma de quitarnos la responsabilidad encima. Me parece que el tema es, no hemos logrado cuajar un proyecto de izquierda, como PRD y como izquierda, no hemos logrado cuajar un proyecto que sea atractivo a la sociedad, que le muestre confianza y seguridad de que hay la capacidad y las ganas de ser gobierno y de contribuir a la transformación de nuestro Estado. Te quiero preguntar también sobre un tema que ustedes ya en la tribuna del Congreso han señalado, o sea, el reparto de pantallas digitales, de televisores por parte del gobierno federal hasta hace unas semanas todavía, y ahora el tema de las tabletas electrónicas por parte del gobierno del Estado. ¿Va a ser difícil competir así? Son cientos de millones de pesos los que se están repartiendo en objetos concretos que le llegan a la gente y donde me imagino que se piense que pueden tener algún impacto, no sé qué tanto en realidad, pero bueno, me preocupan dos cosas. Dinero público de alguna manera metido en las elecciones, cuando es un debate que hemos dado hasta el cansancio de que debe quedar afuera, y la otra cuestión, manejo de programas y de proyectos de política pública hechos como por razones diferentes a las que debería nutrirlos, ¿no? Así es. ¿Cómo ves ahí las cosas? Mira, desafortunadamente creo que ha sido una circunstancia reiterada de tanto de revolución institucional como de acción nacional. el uso de los espacios y de los recursos públicos para efecto de la promoción personal y partidaria. Simplemente ayer daban cuenta, o al día de hoy ya han dado cuenta varios de los medios, entre ellos Zona Franca, de la visita el día de ayer de un secretario de Desarrollo Económico del Estado en los mercados, cuando de antemano todo mundo sabemos que su mística ha sido totalmente distinta, ¿no? Entonces, creo que hay una falta de responsabilidad y compromiso ético de los diferentes niveles de gobierno en nuestro Estado federal y estatal. Y efectivamente, tanto el tema de las tabletas como el tema de los televisores en el marco del apagón analógico y el tema del programa que implementó el gobierno del Estado en las escuelas, pues me parece que no abona a otra cosa más que al clientelismo. Porque además se cambió drásticamente de ser alumnos de secundaria a los beneficiados a alumnos de universidad y bachillerato. Que ya votan. Exactamente. Desafortunadamente. Creo que siguen viendo el asunto electoral como un comercio, como en donde hay una clientela y a la clientela hay que pagarle. Y en lugar de llegar a convencer con una propuesta y con un planteamiento muy clarito y concreto que redunda en la mejora de condiciones de vida de todos. Bueno, estamos pasando de las tarjetas Monex a otro tipo de cosas muy parecidas, pero otra reforma electoral echa a perder, ¿no? Bueno, desafortunadamente, y me parece que sí hay necesidad de hacer varias cosas, lo apuntábamos nosotros el tema, sí es lamentable, es lamentable que se le apueste a un triunfo electoral a partir del uso del recurso público. ¿Nos van a llamar a una mesa política, una mesa de partidos, para tratar de establecer algunos acuerdos para blindar las elecciones? ¿Esto podrá ser un tema ahí? Yo creo que debe ser tema. O sea, estamos de acuerdo en la necesidad de transitar a un proceso electoral de civilidad, de respeto a la legalidad, pero si las condiciones no son parejas, no tiene sentido. O sea, creo que el tema tiene que pasar del discurso y de la firma misma de un documento que sin duda pudiera ser por lo menos un mensaje. Que no sea nomás para la foto. Un mensaje, así es. Me parece que es necesario un mensaje en ese sentido a la sociedad, pero no solamente para la foto, sino que trascienda, que modifique las formas de hacer las cosas en el que hacer político ordinario de todas y todos. Muy bien. Alta, vamos a estar pendientes. Ya cuando estén los nombres listos, nos sentamos a platicarlos de nuevo. Con todo gusto, será un placer igual que siempre. A los diputados, los plenominales, se vienen varias cosas antes de que el 5 de abril, ¿verdad? Así es. El día 20 y 21 de febrero tendremos que definir en lo interno y bueno, para hacer el registro en su momento en abril. Muy bien. Valtasar Sarmodios, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, recién llegado y ya encima con el tema electoral. Bueno, vamos a estar viendo cómo se desembarue todo esto. A tus órdenes, un placer. Muchas gracias. Regresamos. Regresamos al tema de seguridad con Álvaro Cabeza de Vaca, el secretario del Ramo en el Gobierno del Estado.